lo voy a atorporlo no te muevas, se lo voy a mandar a su madre Están aquí los del metal Los del metal Ya está, más cámaras Más Ahora quédate tú aquí Nos vamos a comer Vente, ven hijo, ven Deja eso Ven aquí Venga, a ver Ya está uno valiente, te da cuenta de lo menos De todo no se toca nada Eh, hombre, no Tú vas a sacar tanto valiente Es una garganta como... Julio ¿Pero de cuál? El dos Le llevaba un papelito dentro ¿Cuál es el dos? Este, ya está marcado Está marcado en los ramones Tiene cuatro rajas en una pata Con las rajas... Este es el uno Este es el uno Vamos a ver Pero la muestra tiene que ser con una raja Si no Como le te doy la dinero Gente, si le pones boca abajo Le eches la sangre a una bolsa Vamos, siéntate Pues no te sientas El cuatro Siéntate bien, hombre Abre una bolsita No pasa nada, ¿no? Porque me lo baje yo Abre No, 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 no Mételo ahí en la funda La cierras y punto Saca Es igual Así Pero es que va al revés Las copetas Si la gira Ahí se va a mojar Lo haces al revés De arriba para abajo Es que aparte en ti El problema de cortarte el garrón Espera No sabéis que estos bichos Los tenéis que dar en la cabeza Que los demás les co... No sabéis que los منos No sabéis que los demás les garrón Sabéis que los demás les co... ¡肉zel! Oh ! ¡Buen dropdown! cardi Gracias por ver el video.